qué tal amigos el día de hoy quiero mostrarles un poquito más a detalle el auto que conseguimos cuando fuimos a limpiar un driveway para los que no vieron el vídeo pues el vídeo va a quedar aquí abajo por si alguien no quiere ver de qué forma fue que adquirimos este auto así que lo voy a mostrar un poco más a detalle si pueden notar el auto se ve bastante bien le vamos a estar poniendo el escáner para estar seguros que todo esté bien cuando me traje el auto lo que le pude sentir es que un cambio le cuesta entrar entonces voy a estar poniendo el escáner para ver qué es lo que tiene si pueden notar la parte de atrás tiene el cobertor de la llanta así que se ve muy bien el auto está en muy buenas condiciones este auto entonces aquí se los estoy mostrando no había podido subir este vídeo a detalle porque como ustedes bien saben yo tengo un trabajo entonces cuando tengo espacio es cuando hago los vídeos así que también podemos notar que el cofre va a necesitar que se pinte se ve bastante maltratado el cofre también las luces las vamos a tener que restaurar o ya sea comprarse las nuevas más el auto se ve bien se ve que todo le funciona también pueden notar que las llantas están muy buenas condiciones prácticamente están nuevas las llantas y voy a poner el escáner para ver cuáles son los códigos de referencia que me da aquí estoy poniendo el escáner y voy a ver qué códigos de referencia tiene el auto si pueden notar aquí me dice que tiene dos códigos que p 0 750 el chip sereno y tiene una mala función es confirmado después vamos a estar viendo que otros códigos y es el mismo código el que está de forma repetitiva porque no se ha arreglado entonces pero aquí ustedes pueden notar que es el mismo código el que tiene entonces tiene problemas el chip serenoide de la transmisión por eso es de que siento que el cambio tarda en entrar si pudieron notar el auto tiene 123 mil mías así que está en muy buenas condiciones lo que le voy a estar haciendo pues prácticamente son cosas mínimas como va a ser el arreglarle el cofre y también cambiar el salenoide aquí están viendo tiene su radio el aire acondicionado le trabaja bien no tiene ningún problema así que ahorita vamos a ver el motor el motor se ve bien lo único que necesita es limpieza pero vamos a estarle cambiando el fluido de transmisión vamos a estar cambiando el aceite de transmisión filtro de aire filtro de aceite también vamos a estarle cambiando las bujías para que de esa manera nos quede en óptimas condiciones y nos pueda tardar un tiempo y pueden notar que se ve muy bien el motor lo único que necesita es a arreglar en los detalles que les estoy mostrando los cuales no son muchos y si pueden ver todo está bien en el carrito el único problema es ese selenoide que me está marcando que lo tiene mal entonces yo voy a ordenar ese selenoide para poder cambiarlo y ya luego verificar que todo está bien ok amigos como pueden ver aquí está el auto algunas personas me preguntaban que por qué no había hecho videos lo que pasa que como les digo a veces no tengo tiempo entonces cuando tengo el espacio es que hago las cosas pero aquí ya ustedes vieron que está el auto entonces en cuanto tenga las partes que necesito voy a estar trabajando en él y ya se estarán subiendo los videos de este Toyota RAV4 ok amigos eso ha sido todo como siempre les invito a que se suscriban a que compartan a que le den like y nos vemos hasta la próxima